Para llevar agua a productores agrícolas, ubicados después del canal haitiano, las autoridades trabajan en la segunda fase en la toma de agua del canal de la vejía, donde en los próximos días será puesto en funcionamiento un nuevo sistema de electrobombas. Pero la segunda fase son las electrobombas, que se requiere que la parte de energía, la alimentación de los transformadores, lo que le llaman los eléctricos, los técnicos, calentar los transformadores. En eso estamos, las líneas, para fines de poner a funcionar la electrobomba. Y así lo vamos a ir haciendo en cada uno de los pozos donde se va a instalar la electrobomba. Porque no solamente los productores agrícolas y los ganaderos se van a beneficiar con el agua, sino también que ya sus terrenos, ahora con esa electrificación que se ha hecho en toda esa zona, se ha duplicado el precio de sus terrenos, porque ya ahí tendrán facilidad incluso hasta de vender por solares, porque donde hay agua y hay electrificación, hay luz eléctrica, las cosas se hacen mucho más fácil. El director del INDRI, Olmedo Cava, destacó que la solución definitiva a la problemática de falta de agua en Dajabón es la construcción de la presa Don Miguel. Con estas lluvias que se han presentado, toda el agua que ha transitado, imagínense ustedes que tuviéramos la presa, tuviéramos toda esa agua almacenada. Con estas soluciones, la fase 1 que ya se implementó, la fase 2 que está en proceso de implementación, y la fase 3 de la presa de Don Miguel, la problemática de agua de la provincia de Dajabón quedará resuelta. Será cosa del pasado. Para Telenoticias, Goidy Reyes.